Linda tarde de mayo, fresquita, viento patagónico sur, de ese que trae mucho oxígeno, o no Lula. Sacudimos un poco las cobijas, sacamos los pelos, los bañamos, acomodamos la camioneta, cargamos agua. Estuvimos en esta playa de camiones gigante que da contra los terrenos del ferrocarril, editando el video anterior, sobre Jesús María, el Camino Real, la posta de Sinzacate, Barrancayaco. Y hay buenas noticias, acá en el kilómetro 760, pasando Sinzacate si venís desde Córdoba, o antes de Sinzacate si venís desde el norte, está esta nueva Yel, por lo menos nueva para mí, pero no debe tener más de un año. Hay un baño acá a la derecha destinado para los camioneros, pero también con un espacio para las mujeres, porque empiezan a aparecer mujeres que manejan camiones. Pero no hacen distinción, o sea, podés pagar la ficha y bañarte. Y son baños maravillosos, nuevos, bien cuidados, muy limpios. Unas duchas espectaculares, de 10 minutos, sale mil pesos, los inodoros con bidet, todo muy limpio. Por ahora se mantiene en perfecto estado. Y es muy interesante decirlo, porque desde Totoral, hacia Córdoba, prácticamente no había muchos lugares para detenerse. Si uno venía cansado del norte, o si pasaba Jesús María y quería descansar. Estamos retomando el camino Lula, y vamos a recorrer estos últimos kilómetros de la ruta 9, hasta que se abre, donde aparece la Y, que si subís al puente, continúas por las 60. Si seguís por abajo del puente, estás continuando por la ruta 9 nacional, ruta 9 norte, dentro todavía de la provincia de Córdoba. Es esta un área muy transitada, porque, como ya dijimos en los videos anteriores, es una de las zonas con más movimiento en el norte de Córdoba, todo relacionado a la actividad rural. Y también transitan por aquí un montón de camiones que vienen desde Tucumán, Catamarca, Salta, Bolivia, por la ruta 60. Saliendo del conglomerado urbano y agroindustrial que integran Colonia Carolla, Jesús María y Sinzacate, el paisaje sigue siendo el que impone la actividad rural. La cultura forestal se manifiesta pobre y exótica. Paraísos, olmos, acacias y eucaliptus centenarios, de algún viejo proyecto vial para mitigar los vientos de la llanura sobre la ruta. Algunos talas y algarrobos rebeldes van anunciando la transición a un entorno más agreste. Pasando a la bifurcación, donde nace la ruta 60, el campo alterna con montes nativos, entre pueblos que parecen salidos de relatos extraordinarios. Y acá, entre el kilómetro 774 y 775, se dividen las rutas. La ruta 60, como vimos ya en los videos del año pasado, se va hacia el noroeste, para eso hay que doblar a la derecha o tirarse a la derecha, y para la ruta 9 de Norte simplemente hay que seguir de largo. Kilómetro 775. La ruta 60, que nace en este lugar, adopta el kilometraje de la ruta 9 de Norte. A partir de ahora, todo este recorrido es mucho más relajado. El 30 de mayo del 2019, arranqué por esta ruta con la combi en el primer viaje que hicimos filmado para el canal. Ahí todo era un sueño, pensaba que un canal de YouTube podía ayudar más adelante a un viaje largo por el continente, vaya a uno a saber. Había tantas cosas dando vueltas en la cabeza. Ese recorrido hasta Santiago del Estero con la combi, marcó el comienzo de una etapa, el comienzo de El Señor de la 48. Y me detuve justamente acá. Esta fue la primera parada que hice en la ruta con la combi. Sin lula, obviamente, que ese viaje no vino. Pero, estando en Santa Rosa, se dedicó a hacer lo necesario para que nunca más la deje sola. Esta historia ya la conté muchas veces, pero vamos a refrescarla nuevamente. Tenía que viajar a Santiago del Estero por un compromiso personal y mis dos vehículos principales estaban en condiciones pésimas. Después de cuatro años y pico de restauración, ahí está, lista para salir a probarla a la ruta. Viaje de 500 kilómetros de ahí, de vuelta, un poco más tal vez, y vamos a ver qué tal anda, porque la idea es asentarla un poco. Y el único vehículo en condiciones era la combi. Ya con la mejora de todas las fallas que habían aparecido después que la habíamos restaurado, recuerdo que salí muy temprano de Calamuchita y fui directamente a Córdoba con dos objetivos. El primero era comprar una Canon SX-60, que fue luego la que nos acompañó durante muchos años en el canal, y después pasar por el mecánico para que me dé el ok. El motor era un Frankenstein. El bóxer estaba armado con un montón de fierros que juntamos por ahí, pero no tenía una rectificación completa, no había una reparación de cero como se debía, porque no estaba el capital para hacerlo, y tenía un golpe. Pero me dijo que le dé tranquilo, que no la pase de 70 o 80 y que me iba a llevar hasta Santiago del Estero. Bueno, atravesé todo Córdoba, luego la circunvalación, este tramo de la Ruta 9 Nacional, y llegué a esta parte. Cuando vi estos dos quebrachos al lado de un monte, como me gusta, me paré a descansar, a poner la pava. Había traído una tarta que había hecho en casa de verduras, me gustaba mucho llevar tartas preparadas así para comer en medio de un viaje. Me senté en ese sillón gigante que se hace cama de la combi, y no puedo creer todavía la felicidad que tenía. Porque había logrado parar por primera vez en un rinconcito de la ruta, la primera de muchas que iba a ser de ese sueño que había en la combi. Hacer viajes, tal vez recorrer los países limítrofes, y se me dio por ir tomando algunas imágenes de ese primer recorrido para subirlas en un video, con la intención de que en algún momento me sirva para registrar los viajes, y quién sabe si por ahí generar algún sentado como para echarle combustible a Pierpinta. Seguí viaje, tuve algunas paradas más, llegué de noche a Santiago, y al otro día ya me fui a cumplir con los compromisos que tenía pactados. Hace cinco años, y este lugar en el mapa tiene un corazoncito, grabado porque son uno de esos sitios bisagra donde sentiste emociones, y cosas que tal vez eran el preludio, sin saberlo en el inconsciente, de toda esta historia que vivimos juntos. Y hoy le toca parar a la Poderosa, al lado de los mismos quebrachos blancos, y al lado del mismo montecito que había en aquella época, que todavía sobrevive, y espero que sea por mucho tiempo, o para siempre. Estamos yendo, Lula, que se vino el frío, vamos a buscar un lugar para hacer noche en Villa del Totoral. Estaban ricos los mates, nos faltó la tarta, y la combi. Y creo que el único elemento que me acompaña ahora, que es de ese viaje, es la campera azul. Cómo extraño a Pirpinta, Lula. Vos también, ¿no? Cómo me gustan las tartas, Lula. Algo que es difícil porque no tenemos horno acá para hacerlas. Bueno, a vos no te importan las tartas de verdura, aunque te gustan, sí. Vos las comes. Están bien condimentadas y tienen queso sobre todo, ¿no? Bueno, ves, tanta gente que me invita a comer asado. ¿Cuándo nos vamos a juntar? Bueno, aparte de no tener tiempo, tengo que aclarar que yo no como carne. Si querés quedar bien conmigo, invitame a comer una tarta. Una pizza también, me gusta más, pero la tarta me puede. Con una tapa, sin una tapa. Las viejas tartas, las reales, las que se hacían con la masa casera. Todas me encantan. La de choclo, la de zapallito, la de berenjena, la, bueno, la pascualina. Me criaron la tarta pascualina con mucho huevo duro y espinaca y nuez moscada. Estamos llegando a Villa del Totoral. Hace un poquito más de un año estuvimos acá, 12 días, haciendo un video, recorriendo sus calles, conociendo su historia. Vamos a entrar un poquito a ver algo, la ciudad, pero el camino va a seguir rápidamente. Acá estamos en el mismo lugar de hace un poquito más de un año, en abril, comenzando el recorrido de la ruta 60. El primer destino de ese recorrido fue esto. Necesitaba un espacio lindo para soltar a Lula y estar tranquilo. Recuperarme de un golpe en una pierna que traía desde Achiras y de paso relajarme un poco. Y Totoral me vino barba. Pero además me saqué las ganas de conocer una ciudad que también, como el resto de las que venimos mostrando, son esos lugares que pasás y decís, bueno, le voy a dar un tiempo para que me sorprenda. Cada viaje por la ruta 9 el mismo pensamiento. Y nunca lo hacía. Alguna vez entramos con unos amigos y me quedó grabado en la mente las postales de las casas antiguas, mansiones, quintas. Bueno, todo eso que te hablo está en el video de Totoral del año pasado. Y lo podés ver ahí. Nosotros simplemente ahora hicimos una parada obligada para saludar a algunos amigos que nos quedaron. Y además para visitar este arroyo que fue lo que más me llamó la atención. Pero no solamente por la belleza paisajística que tiene, que es fabuloso, sino también por las propiedades. Y recuerdo, aparecieron unas turistas y me comentaron que estas aguas venían desde la cordillera. Yo pensé que me estaban cargando o que habían tomado para el churrete a estas señoras. Bueno, no fue así. Nos fuimos enterando, a medida que empezamos a hablar con la gente de Totoral, que este arroyo nace acá cerca, en un campo, en la llanura. No viene de los cordones serranos, tiene otro origen. Y esa vertiente de la que te hablo está conectada a un cauce subterráneo que supuestamente llega desde la cordillera, desde la zona de Mendoza. Me parecía una leyenda, alguna especie de mito. Sin embargo, me empezaron a escribir algunos geólogos y me dijeron que era posible, de que no es una rareza. Los pobladores aseguran que por la década del 50 del siglo pasado, se hizo un estudio en donde se volcaron unas tintas por las nacientes en la provincia de Mendoza. Y esas tintas aparecieron en este lugar. No hay documentos que hoy certifiquen ese experimento. Pero después, estando inquilino, al poco tiempo, Fernando, que nos acompañó en el video mostrándonos ese pueblo, esa ciudad, me comentó que un pariente de él había sido quien hizo aquel estudio. De ahí en más, estamos buscando algún tipo de elemento que documente lo que estamos diciendo. Te puedo asegurar, desde mi simple experiencia, que es la de un viajero, limitada, que estas aguas no tienen nada que ver con las que yo conozco en todo Córdoba. Tienen otro color, es un color más grisáceo, son transparentes, pero se asemeja mucho a lo que vi en la cordillera o lo que vi en las sierras centrales, por ejemplo, de La Rioja. Y es permanente. Han existido sequías importantes, comentan los lugareños de Totoral, pero este arroyo nunca dejó de tener su cauce normal. La temperatura, al tocarla, es absolutamente fría, ya en verano. Estamos en el otoño de un invierno prematuro. El parque no está en las mismas condiciones que vi cuando llegué en abril del 2023. No sé si es por la fecha del año, que no se le presta atención, pero da la sensación de que ha sufrido algún tipo de creciente, que ha destruido algunas partes, y eso todavía no fue arreglado. Es una lástima porque es un parque realmente fabuloso, donde cualquier viajero, turista, rodantero, puede adentrarse a pasar una tarde. No es posible acampar acá. Sí lo puede hacer de noche en las estaciones de servicio. Hay una DAPSA en la que yo suelo parar, que tiene duchas. Y bueno, esto simplemente es la parada que vamos a hacer en Totoral. Mañana vamos a estar siguiendo por la mañana, sobre la ruta 9 hacia Las Peñas. Y esta es la postal que me queda permanentemente en la memoria emotiva de Villa del Totoral. El agua bajando desde las acequias, desde el dique, que hicieron para contenerla con fuerza, generando espuma colándose entre las piedras, y las Totoras que le dan el nombre a la ciudad. Ah, ¿pareciste? Pensé que no quería ver nada por la ventanilla, y eso que limpié los vidrios, Lula. Yo no sé si vos que estás mirando este video, recordás un mayo tan frío como este. Solía haber algunos días de mayo frescos, pero ya llevamos más de 10, que parecen de invierno. Bueno, saliendo de Villa del Totoral, estábamos estacionados en la plaza, estuve tomando mate con dos amigos muy queridos, Marcela y Cristian, de San Nicolás, unos chicos que conocí allá cuando anduve por Puerto Madryn, volvieron a la ruta, me alegra mucho verlos hacer lo que ellos quieren. Ah, aprovechamos para tomar unos mates y hacer ese encuentro que hacemos los viajeros en las plazas de los pueblos que son maravillosos. Hablamos un poco de nuestra vida, de dónde vienen y para dónde van, y así. Y se nos hizo tarde. Queríamos salir más temprano, vamos hacia Las Peñas, vamos a hacer unos 20 kilómetros por la Ruta Nacional 9, y vamos a curiosear qué hay en ese pueblo que es otro de los que siempre pasé fuerte. Veía las casitas a la orilla de la ruta, parece un pueblo pequeño, pero el casco importante está hacia adentro porque tiene una historia que ya la vamos a ver cuando lleguemos. Ahí está el arco de ingreso, a Villa del Totoral, está el cruce de rutas, y está el semáforo que nos detiene. Y esto que está enfrente es la Ruta Provincial 17. Desde el Este llegan hasta acá la gente de La Para, la gente de Cañada de Luque, la gente de Balnearia, de Miramar, y se conectan con Córdoba. Es una ruta que he utilizado algunas veces para ir a Santiago del Estero porque me gustaba hacerlo por esta parte de La 9, entonces alargaba un poquito, me tomaba algunas horas en Marchiquita y en Balnearia, y luego llegaba acá a Villa del Totoral para hacer noche en Cerro Colorado. Pero eso era cuando vivía en Rosario. Kilómetro 785 de la Ruta 9, lindo día para rutear, fresquito, estamos camino a conocer Las Peñas. Avanzando hacia el norte, el paisaje del camino sigue siendo rural, pero en un contexto serrano y agreste. La llanura convive al oeste con los peñascos del Cordón de Macha. Las Peñas era una estancia colonial establecida en un viejo asentamiento Sanavirón, Los Caminegua. Sobre este curso de agua, al que llamaban Anizaba, donde luego se estableció la población criolla que le da origen al pueblo. Pero, al recorrer las calles, predomina la impronta arquitectónica europea que vino con los inmigrantes del siglo pasado. Y es que hay aquí una historia ferroviaria importante. En Dianfunes me habían hablado de un ramal del ferrocarril Central Norte que unía esta localidad con Laguna Paiva y luego con los puertos de Santa Fe y Rosario, pero que fue levantado en 1977 bajo la excusa de la baja rentabilidad. Y si no me metía a Las Peñas, nunca iba a caer que por acá corría este ramal, ya que desde la ruta no hay ningún indicio de las viejas vías. Prácticamente en ningún lado. Solamente la estación y algunos detalles que vamos a ir viendo. Como se ve, están las viejas instalaciones del ferrocarril General Belgrano. Este era un ramal que evitaba que los trenes que venían del norte pasen por Córdoba capital si no necesitaban hacerlo y vayan a Santa Fe, Rosario, Buenos Aires a través de esta vía. El viejo andén, las vías ya no están. Hay unos ligustros y pasa una calle. Y está el galpón, donde se estivaba mucha de la mercadería o productos que llegaban desde el norte, zonas que no tenían vías de comunicación, a esta estación de Las Peñas. Acá está el antiguo bebedero de las estaciones de trenes. Y el edificio está convertido hoy en un centro cultural donde se dictan clases de arte, cerámica. Es un pueblo que ya tiene un pasado histórico muy importante porque ya existían, tal vez no postas reales, pero sí existían estancias que estaban a la vera del camino, de este camino real del Bajo. Después, con la llegada del ferrocarril primero y luego con la llegada masiva de los trabajadores de las canteras, los picapedreros, hizo de que la traza urbana se quedara, que es a donde actualmente existe, el barrio norte que le llamamos. Ahí estaba establecido el pueblo desde los años 1800. Cuando se viene el ferrocarril, que su traza estaba más hacia el sur, es ahí donde se establece la nueva parte urbanística del pueblo. Es por eso de que se puede observar, hasta en la arquitectura misma. Hay que dar a esa división, del sur y del norte, que siempre, en alguna manera, siempre existió. Entre los criollos que vivieron y fundaron el pueblo y los europeos que llegaron por el ferrocarril, pero más que todo a trabajar las canteras. Y en este ingreso este al pueblo se hizo un homenaje a los picapiedreros. Los inmigrantes que vinieron a trabajar el granito en las canteras y que le dieron el impulso más importante que se haya conocido en el siglo pasado, en memoria de todos aquellos hombres y mujeres que entre piedras soñaron por un futuro mejor. Canteras Los Morales, la Isabel, la Maroma. Y hay en algunas partes elementos que se trabajaban en esa cantera. Esto, por ejemplo, es un cordón de granito hecho a mano, a cortafierro y a martillo. La particularidad de nuestro granito es que es un granito de mucha dureza. Es un granito azul, en algunos casos. Y la producción global o mayor era de granitullos, adoquines y cordones. El adoquinado de Buenos Aires, el adoquinado de Rosario, el adoquinado de Tucumán, del puerto de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, gran mayoría de esos adoquines habían salido de acá. Porque teníamos esa particularidad de estar al lado del ferrocarril que no todas las canteras lo tenían. Y eso llevaba a la posibilidad de que nuestra piedra llegara a distintos destinos. Para darte un dato muy curioso, nuestro pueblo, según registros, llegó a tener 6.000 habitantes en los años 40. Y hoy, en la actualidad, tenemos 2.000, 2.200. Tengamos en cuenta que estas tres canteras que había, que era la cantera Los Morales, la Isabel y la Maroma, en su totalidad se hablaba de más de 800 personas trabajando en esas tres canteras. Particularmente, en la cantera La Isabel, era una cantera que vivían, vivían 200 personas. Como bien sabés, venimos documentando este recorrido por la Ruta Nacional 9 de Norte, mostrando sus pueblos y sus lugares. Y en los primeros trabajos que subimos a YouTube, una persona, mujer, señorita, no recuerdo bien, pido disculpas, ¿no? me escribió diciéndome que en la Plaza de las Peñas estaban los restos, las cenizas, de una artista muy conocida en Argentina y es el hecho curioso que me trajo hasta esta localidad para averiguar el porqué. En el próximo video te voy a estar contando qué hacen en esta Plaza de las Peñas las cenizas de Gina María Hidalgo. Los más grandes saben de quién le estoy hablando. Por ahora, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por apoyar el canal. Gracias por dar like y no te olvides de suscribirte y compartir los videos que ayudan muchísimo. y no te olvides si no te olvides de suscribirte y no te olvides no te olvides de suscribirte y no te olvides y activar Gracias por ver el video.